Ya viene saliendo el sol, yo sigo con mi tazón y a mi ya no dibujando Ya viene saliendo el sol, yo sigo con mi tazón y a mi ya no dibujando Dibujaré la belleza de mi ya no y su grandeza con carnazada y parrando Dibujaré la belleza de mi ya no y su grandeza con carnazada y parrando Que vive el ya no cuñao que yo sigo emparrando, va al pie al grupo cantando Que vive el ya no cuñao que yo sigo emparrando, va al pie al grupo cantando Buenos Aires y Colombia hoy entrelazan la historia de quienes están luchando Para que el señor Joropo traziegan para los caminos de mi ya no legendario Gracias por ver el video